Absolutamente no. Ya la versión que expuso el gobierno el día de ayer es muy clara y contundente. No tengo nada más que decir. Yo quiero ser muy claro, a mí me gusta ver de frente y yo voy a corregir el rumbo de Puebla, por supuesto, con el apoyo de la sociedad y un gran equipo, ¿sí? Y no voy a estar mirando hacia atrás. No es mi responsabilidad, no soy fiscal, no soy contralor, no soy auditor, ¿sí? Yo solamente el día de ayer señalé estos hechos de manera clara, contundente y yo seguiré trabajando en los proyectos y programas que ustedes están y que ya conocen.